Saludos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Vamos a tocar un tema que a veces no es del tipo de contenido que la gente lo tiene tan pendiente, pero es muy importante cuando usted tenga que registrar o poner en claro una propiedad inmobiliaria, un solar, una casa, un traspaso, todas esas cosas. Es importantísimo conocer esta institución y los servicios que brinda la ciudadanía. Se trata del Registro Inmobiliario de la República Dominicana y aquí tenemos al ingeniero Jonathan Toribio que es el Administrador General del Registro Inmobiliario y tenemos también a Ridomil Rojas, Director Nacional de Mensuras. Vamos a ver de qué se trata. Además ellos tienen la próxima semana una actividad muy importante. Bienvenidos. Buenos días, Gustavo. Un placer estar por acá y bueno, estar acompañado de mi Director Nacional de Mensuras Catastrales. Vamos a hablar de que el Registro Inmobiliario es una dependencia del Poder Judicial que se encarga de la gestión de estos órganos administrativos de la jurisdicción que son el Registro Inmobiliario. ¿Y por qué? Bueno, un tema común en nuestro país es el mercado inmobiliario. Es parte de la actividad comercial, es parte del día a día. Hay un boom con todo el tema de las viviendas de bajo costo y está la titularización, que la gente transparente de su patrimonio. Es algo que está pendiente. Todo el mundo quiere tener su propiedad, su nombre. Entonces el reto nuestro es lograr que estos trámites sean eficientes y que se muevan a la velocidad de los sectores productivos, porque al final cualquier actividad comercial, la mayoría, tienen un terreno de por medio. Este estudio está sobre una propiedad. Una industria está sobre una propiedad. Un desarrollo turístico está sobre un inmueble. desarrollo urbano. Entonces formamos parte de la dinámica económica. Exacto. Bien. ¿Cómo es, digamos, la relación importantísima de esa institución con el público en general? ¿Cómo la gente sabe que debe ir a registro inmobiliario? ¿Qué cosas se hacen ahí? Vamos a ver. Buen día y gracias por la invitación y la oportunidad de compartir justamente esa experiencia, el conocimiento para el público de este programa. En general, el registro inmobiliario, tal como planteó Jonathan, son los órganos de carácter administrativo de la jurisdicción inmobiliaria y somos los que estamos más orientados a prestarle todo tipo de servicios en función de las necesidades que tiene cada usuario. Eso lo podemos plantear con ejemplos sencillos. Cuando hay una operación de una transferencia de un bien inmueble, hay todo un proceso de validación o una debida diligencia de la validez del certificado de título o de que los planos estén correctos. Y todas esas diligencias, de manera habitual, el usuario puede trasladarse. Si alguien va a comprar ya sea un solar o una casa, lo primero que quiere estar seguro es que no lo van a engañar, de que existe esa propiedad que es exactamente como dice el documento que le presentan, entonces ahí entran ustedes. Exacto. Por ejemplo, el servicio de las certificaciones del Estado jurídico, que lo emiten los registros de títulos, es un servicio que se puede solicitar de manera presencial o por los canales electrónicos, que son parte de los servicios que se han venido incorporando. Asimismo también se pueden consultar lo que corresponde a los planos catastrales correspondientes a esos certificados de títulos, que se pueden consultar o presencial a través de la sala de consulta o se pueden utilizar, consultar a través de los canales electrónicos, a través de las oficinas virtuales que están en proceso de implementación para el público en general. Si podemos hacer una analogía. Usted va a comprar un carro, usted primero valida que la matrícula se corresponde con el chasis del carro y después usted hace una diligencia ante la Policía Nacional para validar que no esté en una lista de robo. Que no le hayan cogido prestado sin permiso. Lo primero es, don Gustavo le está vendiendo a Jonathan un inmueble, yo pido una certificación de estado jurídico. Entro a la aplicación móvil o entro a la página web y digo, con los datos del título, usted me dice, ah, mira, ese es el inmueble de designación catastral 150-24-33. Yo hago una solicitud y pido una certificación y va a decir, ah, sí, eso es de Gustavo y no tiene hipoteca. Entonces la segunda herramienta es saber si lo que él me está diciendo está donde dice estar. Y si tiene el tamaño de extensión. Entonces usted entra, nosotros pusimos un servicio en línea el año pasado que se llama el parcelario catastral. ¿Qué es? Es un mapa que tiene todas las parcelas a nivel nacional que están en las parcelas. Parcelario catastral. Entramos en la página entonces de... Servicios, servicios en línea, consulta del parcelario catastral. Dentro de la página de registro y movilidad. Es reis.gov.deo. Sí. Entonces ahí usted va a encontrar un mapa. Entonces usted se pone en una ubicación, le va a buscar y él le va a decir qué parcela está en ese punto. Si me están vendiendo esta ubicación, yo busco en el mapa, me ubico aquí y me va a decir si la parcela se corresponde. Para hacer esas diligencias, si son presenciales, ¿es necesario venir a la sede nacional? ¿O yo estando, digamos, en Montecristi puedo hacerlo desde...? Hay 24 oficinas a nivel nacional. A nivel nacional. Y uno de los logros es que ahora mismo en cualquier oficina se pueda hacer cualquier trámite. Si un agrimensor puede ir a Puerto Plata o puede hacer un trámite de Puerto Plata desde Samaná. Por ejemplo, las oficinas que manejan los temas regionales, antes tenían que desplazarse. Ahora, usted es un agrimensor de San Pedro, pero maneja el CEBO y maneja tu mayor. Usted es de San Pedro, somete lo que es presencial, paga una tasa y no tiene que viajar. Entonces, para ponerlo en contexto, el 15% de los trámites a nivel nacional entran en una localidad diferente. Bien, excelente. Bueno, además del registro inmobiliario y la mensura, ¿cuáles otras son las dependencias que ustedes tienen dentro del registro inmobiliario y los servicios que brindan? Lo que hemos trabajado es para tener una gran gerencia de atención al usuario, que se encargue de todo el servicio, y que los registradores y los directores de mensura estén enfocados en la calificación y en atender al usuario. Si estas 24 oficinas prestan servicios registrales y catastrales, y como les decía, los trámites más consumidos son las certificaciones de estado jurídico, porque al final es el equivalente al papel de buena conducta en buen dominicano del inmueble, los deslindes, es uno de los trámites más comunes en la parte de mensura, saneamiento para los inmuebles que van a salir por primera, y todo lo vinculado a condominio, dígase desde la conformación del condominio, o las grandes urbanizaciones, ahora con los proyectos de bajo costo, y lo que se deriva, que son transferencias, hipotecas, cancelaciones de hipotecas, esa es la vida común del sector inmobiliario. Y en menor paso ya los embargos, las cancelaciones, las litigas, son temas... Parece más claro, más simple, si voy a comprar una casa individual, ¿verdad? Porque es el solar o el inmueble, que todo esté bien claro. Ahora, si yo voy a ser el comprador de un apartamento, o de una vivienda en esos proyectos que comparten áreas colectivas, ¿cuáles son las cosas que como ciudadano, comprador, debo tener claras? Yo les recomendaría, primero, entender el contexto de ese tipo de desarrollo inmobiliario, que nada tiene que ver con los servicios nuestros, pero sí entender cuál es la modalidad de convivencia, y validar el estatus legal y catastral del inmueble, la delimitación, cuáles son los límites que corresponden a ese inmueble, y si está constituido en condominio, que puede ser horizontal o vertical, me refiero para fincas y para proyectos turísticos, tomarse el chance de leer el reglamento, porque muchas veces un error que cometemos los usuarios, los compradores, es sujetarnos a términos y condiciones de los cuales no estamos conscientes. Sin leer las letras pequeñas. Exacto, por ejemplo, hay proyectos habitacionales que no son amigables con los animales, porque el concepto, el diseño, la infraestructura no está pensada para ellos, y el que tiene mascotas, el que tiene niños, normalmente ese tipo de temas tiene mucho valor para él, además de las ponderaciones legales, y la historia del inmueble, que cuenta justamente la certificación y el plano que acompaña al mismo. Bien, ustedes tienen también una gran actividad que precisamente empieza hoy martes, tengo entendido, ¿de qué se trata y qué se hará? Bueno, Dominicana ejerce la presidencia de la Red Interamericana de Catastro y Registro, que es un componente del sistema de integración centroamericano, donde todas las autoridades de Catastro y Registro de los países miembros de la OEA se reúnen en esa conferencia y discuten los temas que están en boga y eligen también sus nuevas autoridades. Dominicana preside por este año calendario, y de los temas que vamos a estar viendo es, primero, el rol que han jugado los Catastro y Registro en la recuperación económica y social. Hay que resaltar que Latinoamérica venía creciendo, y la crisis del COVID nos ha agarrado a todos y nos ha puesto de rodillas. Hay países que hemos comenzado a tener una recuperación, pero el contexto latinoamericano, todas esas experiencias las vamos a estar viendo. Y como el sector construcción es una pata importante, entonces vamos a ver qué rol han jugado. Para ponerlo en contexto, el 17% de lo que se debe en el sistema financiero está amparado en garantías hipotecarias. Vamos a poner un puntito ahí con la anuencia de ustedes, vamos a una primera pausa y retornamos con más detalle. Interesante ese punto. Muchas gracias por continuar con A Partir de Ahora. Estamos conversando con el ingeniero Jonathan Toribio, administrador general del Registro Inmobiliario de la República Dominicana, y con el ingeniero Ridomil Rojas, director nacional de mensuras. Y no solo estamos hablando del servicio que ofrece esta institución, sino de una actividad muy importante de carácter regional que se comienza a celebrar precisamente hoy martes. Entonces, ese aspecto, qué importante, que está vinculado mucho el tema de la propiedad, de todo el negocio que se hace, ¿verdad?, con el sistema financiero. Ahí se mueve mucho dinero. Es así. Estamos hablando de que los préstamos amparados en garantías hipotecarias ascendían a más de 200 mil millones de pesos. Entonces, ese componente son transacciones que entran al registro inmobiliario porque las hipotecas se inscriben allá. Toda la dinámica detrás de desarrollar una urbanización, un condominio, lleva a un financiamiento. Entonces, nosotros trabajamos muy de la mano con el sector financiero, con las fiduciarias, con los constructores, porque al final son los usuarios que necesitan de nuestro servicio. Si uno de los retos ha sido trabajar en mejorar los tiempos, por ejemplo, uno de los grandes cambios que hemos tenido este año es tener unos tiempos promedios a nivel nacional de cerca de 15 días. Entonces, hay algunas localidades que pueden estar por encima. ¿15 días para las respuestas? Las respuestas. ¿A cualquier requerimiento de un trámite? A un tiempo promedio. Hay un trámite que puede durar 20, quizás, pero el gran reto es lograr. ¿Por qué? Porque un constructor que está desarrollando un condominio tiene una inversión parada. Entonces, si necesita constituir su condominio, tenerlo certificado para poder hacer las transferencias, nosotros somos un aliado estratégico para que esto pase. Ahí yo le agregaría que el componente de transferir el préstamo que se utiliza para el desarrollo de los proyectos de desarrollo urbano, inmediatamente el certificado está y ya existe un comprador. Ese fraccionamiento que se da del componente que tomó el constructor se pasa al financiamiento hipotecario natural. Eso solo es posible una vez los certificados de títulos están disponibles para, digamos, para el negocio. Es decir, que, por ejemplo, si se compra un edificio en construcción, usted compra en planos, como dicen, usted tiene un financiamiento parcial, particular, pero el préstamo hipotecario, el financiamiento duro, lo lleva el desarrollador. El desarrollador lo transfiere a cada uno de los adquirientes justo en el momento en el que ya cada título de cada apartamento está disponible. Por eso el tiempo de respuesta es tan importante para que el modelo de negocio inmobiliario pueda realmente ser fluido. Sí. Hay un tema aquí que yo no sé si ustedes tendrán que ver con esa parte. Durante muchos años de que hay gente que de manera informal construye un terreno que muchas veces corresponde a la alcaldía de ese municipio, de esa ciudad, o tierras de una entidad del Estado y de manera informal se ha desarrollado un barrio, a veces con propiedades que cuestan dinero y esas personas no pueden utilizar esas propiedades como garantía para quizá ampliar un negocio como un financiamiento porque no está claro el tema de la titularidad. ¿Ustedes entran en esa parte o no? Los temas de las invasiones y toda esa alteración la maneja el Ministerio Público. No, pero bueno, no se refiere a invasor, sino que ya se da como un hecho y el gobierno a veces ha hecho esfuerzo por hacer un acuerdo para dar un título a esa persona para que pueda capitalizar esa propiedad. Usted se refiere a la informalidad. Sí, informalidad y cómo formalizar a ese que está metido ahí. Si ustedes entran en eso, no sé si ustedes tienen que ver. Nosotros somos parte de la regulación. Nuestro marco jurídico establece cómo se individualizan y cómo se regularizan las propiedades y nosotros somos los que en cierto modo fiscalizamos, pero la iniciativa de formalización no corresponde a nosotros. Ya hay cosas de bien nacionales o de una alcaldía. Cada institución y el Poder Ejecutivo tiene su comisión permanente de titulación que es un cliente de nosotros. O sea que ustedes entran solo cuando el Estado le dice vamos a formalizar a esta persona y ahí sí. Nosotros lo acompañamos en el proceso. Y se le brinda todo el apoyo, se transparentan las documentaciones, las informaciones para que puedan articular sus proyectos, pero realmente somos el órgano regulador. Claro. Sí. Ahora, cuando es un proyecto formal del Estado, ahí sí. El Estado es un usuario igual que el sector privado. Quizás es el usuario más grande, porque cuando el Estado dice que va a regularizar un proyecto de estos viejos que no han sacado títulos te puede traer 4.000 unidades de apartamento o 3.000 beneficiarios. Es el sector privado, un solo desarrollador no te maneja o hay proyectos... Pero sigamos por favor con otros temas de la conferencia. La conferencia que estamos iniciando hoy va a tratar temas tan relevantes como el tema de la recuperación. También vamos a celebrar los 100 años del sistema registral dominicano, que se cumplieron el año pasado y la pandemia nos evitó hacer esta celebración. Es parte de los temas de la conferencia. Vamos a estar hablando de la profesionalización del servicio registral y catastral, porque no podemos hablar de un servicio eficiente si no tenemos profesionales calificados en los puestos. Entonces, eso es un tema común en Latinoamérica y es de los temas y veremos también los temas de las nuevas tecnologías en catastro y registro. Por ejemplo, esta mañana compartíamos un caso particular, era el del volcán en Canarias. Exactamente. ¿Cómo tener, contar con un sistema de inmuebles correctamente identificados permitió a las autoridades españolas identificar cuáles inmuebles exactamente se veían afectados por este fenómeno natural y evidentemente que el proceso de mitigación en el impacto económico y en el impacto jurídico que tiene, que degeneró como efecto realmente esa erupción volcánica? Entonces, aquí aspiramos a eso también. Aspiramos a ir viendo, porque si usted no conoce su territorio, no puede tomar decisiones y al final esas son políticas públicas. Usted tiene que saber qué zona va a dedicar a desarrollo agrícola, qué zona va a dedicar a desarrollo urbano, hacia dónde va a crecer y eso es parte de lo que discutirán las autoridades y veremos las experiencias de otros países de la región. La oportunidad que nos brinda este evento es justamente tener de manera consolidada todas las experiencias de los países miembros de la red de cómo abordan, aunque los problemas son particulares en función de la cultura de cada país, cuáles herramientas han ido implementando y qué utilidad les van dando a los fines de explotar la mayor cantidad de información. Y se lo planteo con ese mismo ejemplo, pero si lo traemos un poco más acá, imagínese que al Estado le interese abrir una nueva carretera, identificar cuáles son los inmuebles y cuáles son los propietarios que están dentro de esa carretera, le permite al Estado estimar costos, evitar conflictos legales que paralicen las obras, minimizar los riesgos legales, garantizar el tiempo de ejecución conforme a la propuesta que tiene el Estado porque tiene el panorama completo. En otro sentido, ya ni siquiera para el Estado, vamos a verlo como promotor. Si un promotor inmobiliario tiene un inmueble de X superficie y ve en el catastro y en el registro que en esa zona lo que hay son desarrollos de villas, no creo que se le ocurra manejando esa información construir apartamentos porque no es el público. Entonces, el nivel, el contar con la información le da al usuario, al consumidor de esa información el propósito ideal para ese bien inmueble y para poder contextualizar y construir un proyecto que realmente sea eficiente. Lo normal lo que nos ha tocado a nosotros es que seguimos la corriente, que nos dejamos guiar pero no hacemos la explotación eficiente de toda la información que contamos con nuestros sistemas. Por ejemplo, atendiendo lo que usted comentaba, otro de los paneles tratará sobre las experiencias de formalización porque la informalidad de la tenencia no es un problema de solo República Dominicana. Y si nosotros somos los países que no hemos tenido quizá guerras ni guerrillas, hay otros países que han tenido desplazamiento e informalidad por situaciones civiles internas que tienen otro tipo de experiencias o que tienen poblaciones indígenas. Entonces, todas esas experiencias las vamos a estar viendo y también el uso de las tecnologías emergentes o las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos aplicar inteligencia artificial a esto? ¿Cómo podemos pensar en temas de blockchain o firma electrónica que son discusiones que están en curso y que van evolucionando los sistemas de catastro y de registro de Latinoamérica? Yo diría para concatenar esa idea cómo el registro inmobiliario, cómo los servicios de registro de la propiedad y del catastro se vuelven más accesibles tanto para las instituciones como para las personas y cómo el servicio puede mantener la continuidad independientemente del lugar, del espacio físico y de las coyunturas que se presentan como esta pandemia que nos obligó a reinventarnos y ese servicio fue fundamental para, así lo establecen los indicadores de desarrollo sobre todo en el área de construcción para garantizar la estabilidad económica que se ha podido lograr. De nuevo le pido su anuencia para una pausa y retornamos. Les agradecemos que continúen en sintonía con A Partir de Ahora. Estamos conversando con el ingeniero Jonathan Toribio, administrador general del registro inmobiliario de la República Dominicana y con Ridomil Rojas, director nacional de mensuras a propósito de la labor que esta institución ofrece a la ciudadanía que todos tenemos que ver de alguna manera tanto como compradores como promotores o vendedores y además de esos servicios de una actividad muy importante que precisamente empieza hoy una conferencia regional de nuestros socios de Centroamérica el sistema SICA ¿verdad? y todo esto. ¿cuáles otros temas se van a tratar en la conferencia y quiénes van a participar? Van a participar las autoridades nacionales de Catastro y Registro de la región si vienen personas de Chile vienen de Argentina de Colombia México ah pues más allá de Centroamérica entonces Centro y Sudamérica o sea yo pensé que nada más era Centroamérica el sistema todo OEA o ya ya sistema interamericano interamericano vienen autoridades de Catastro de Registro vienen expertos internacionales en la materia también tenemos apoyo del Banco Mundial apoyo de la misma OEA apoyo del BID entonces aquí tenemos esta conjugación de expertos para discutir estos temas que hemos visto como profesionalización nuevas tecnologías accesibilidad la continuidad en la pandemia porque nosotros estamos en un proceso de apertura con nuestras altas y bajas pero hay países que todavía están cerrados entonces como decía Rido Mil la clave ha sido cómo reinventarnos para dar continuidad de operaciones por ejemplo en estos meses críticos del año pasado entre marzo y mayo que se definía cómo iba a comenzar a abrir cuál era la preocupación de los bancos cómo inscribimos las hipotecas del dinero que se colocó y fueron de los primeros temas que se comenzaron a atender y esto nos llevó a todos los países a acelerar el proceso de transformación digital y por ejemplo al día de hoy usted quiere una cita con el registrador de Santiago Rodríguez eso le implicaba cuatro horas de carretera un día perdido ahora usted entra a la página busca el servicio y usted hace una cita y por Microsoft Team usted conversa con él y le hace una pregunta de una propiedad que usted tiene quiere hablar con el de San Juan quiere hablar con la D-Way quiere hablar con los directores nacionales son temas de accesibilidad que hemos venido trabajando que lo que hacen es facilitar que el usuario pueda hacer la debida diligencia bueno yo tengo una experiencia personal en mi caso y vi que todo operó muy bien yo lo hice presencial claro estaba de vacaciones y vi que no todo estaba operando muy bien y lo trataron bien sí y con el debido distanciamiento y la prevención vi que estaba operando muy bien imagínese esa fue una solución personal imagínese que usted es un desarrollador turístico que por efecto de la pandemia los inmuebles turísticos o los segundos domicilios individuales han tenido un repunte en un segmento del mercado local e internacional por el tema de la pandemia imagínese que usted va a desarrollar un modelo de gestión de un proyecto y usted tenga una inquietud por ejemplo si tiene frente a un río o a la playa y necesita una opinión o de la parte de las mesuras catastrales o del registrador de título correspondiente por ese mismo canal consulta le pide la orientación que está es correcta y está establecida en nuestra normativa le plantea las inquietudes que tiene y tal vez de esa retroalimentación de esa conversación pueden surgir ajustes ajustes que le van a permitir que al momento de tramitar su desarrollo va a cumplir con lo que en este momento exige nuestra normativa muy bien recordemos el nombre de la conferencia que ya tenemos que pedir séptima conferencia de la red interamericana de catástrofe registro de la propiedad nos pueden acompañar en línea es gratuito en línea en nuestras redes sociales habrá un aforo presencial limitado por los temas de pandemia pero todo el contenido se va a estar presentando en nuestras redes sociales R Inmobiliario RD ahí pueden encontrar todo el contenido muchísimas gracias al ingeniero Jonathan Toribio y al ingeniero Rido Mil Rojas director nacional de mesura y el señor Toribio administrador general del registro inmobiliario de la república dominicana gracias también a ustedes amigas y amigos por su tiempo y recuerden que hay más en Acento TV y Acento Portal y Acento Portal